Tomé un conejo del refrigerador para tener que comer durante el día. Este día lo quiero aprovechar para subir mecánica, ya que nuestro jeep quedó bastante golpeado. Salí de la base a nuestro estacionamiento y comencé a desmontar la camioneta que conseguimos al final del capítulo pasado. Primero le quité todos los asientos, luego desmonté todos los neumáticos y continué quitando los frenos. Solo con esto conseguí el nivel 3 de mecánica. Desmonté todas las suspensiones, luego el capó, el parachoques delantero, el parabrisas, la tapa del maletero y el parabrisas y parachoques traseros. Quité las ventanas de las puertas para luego desmontar las puertas. Por último, quité la rueda de repuesto, la batería, el tubo de escape y todas las luces de la camioneta. Con esto subí más de la mitad del cuarto nivel de mecánica. Me fui de la base a buscar un nuevo coche que desmontar, para subir la mitad del nivel que me falta de mecánica. Encontré varias jeeps en este estacionamiento que está justo al lado de la base. Debí venir aquí cuando estaba buscando el primer coche que desmontar. Fue bastante sencillo. Amarré el nuevo jeep y la llevé al estacionamiento en donde estoy desmontando los autos. Comencé quitando las cuatro llantas, luego quité los frenos y continué con las suspensiones. Desmonté los asientos, el tubo de escape, el capó, el parabrisas y el parabrisas trasero. Fallé en varias ocasiones intentando quitar el parabrisas trasero y con eso conseguí el cuarto nivel de mecánica. Salí de la base y regresé al estacionamiento de al lado. Quiero quitarles las piezas de motor a estos carros para reparar el motor de nuestra jeep militar. Limpiando la zona me salieron tres zombies corredores. Lo bueno que es de día y los vi desde bastante lejos. No fueron problema. Un detalle que olvidé mencionar en los videos anteriores es que el porcentaje de zombies corredores que hay en el mapa va aumentando gradualmente con el tiempo. En este momento un 24% de los zombies que spawnean son zombies corredores. Deberemos tener bastante cuidado ya que hay muchísimos corredores en este momento. Con estos dos coches conseguí seis piezas de motor. Esto está muy bien. Pronto conseguiremos las suficientes para tener el jeep decente otra vez. Continuaré buscando más coches. Dando la vuelta alrededor de nuestra colonia encontré una estación de policía. Afuera hay dos coches. Solo puedes sacarle las piezas de motor al jeep estacionado ya que para quitarle las piezas a esta camioneta de policía necesito nivel 5 de mecánica. No pienso subir más mecánica por lo pronto ya que tarda bastante en subir. Me enfocaré en quitar las piezas de motor a los coches normales. La estación de policía se ve bastante interesante. Debe haber buen loot en este lugar. Le diré a mi compañero que volvamos mañana temprano ya que quiero evitar salir de noche por el aumento de la población de zombies corredores. Regresé a la base y reparé el motor de nuestro jeep. Con las piezas de motor que conseguimos subimos el motor de 51% a 61%. Ya está bastante mejor pero aún podemos mejorarlo. El capó está a 98% lo cual es perfecto y el parachoques está al 37%. Teniendo el motor arriba del 70% podremos movernos de ciudad sin problemas. Me cené media ardilla cocinada. Aprovecharé la noche para leer el tercer libro de mecánica. Ya que aunque no pienso subir más mecánica por el momento, el quitar piezas de motor a los autos sube un poco de mecánica y quiero aprovechar al máximo esos puntos. Tomamos algo de comida y salimos de la base. Queremos ir a investigar la estación de policía que encontré muy cerca de la base. Bueno, quitamos aquí. Ok. Nada, pues te digo, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca. Más fácil. A ver. Ya está... A la verga me caí. A la verga. A la verga yo también, qué pedo. Estaba bien imbéciles. Aquí... Bueno, espérate. Ah, ok. Hay que ver si hay un cuartito como en el otro. No, hay tres cuartos aquí. Aló. Este se ve cerrado, es como una celda. Es que según yo es el pase de los policías y este es el pase de los que rellenan el cargamento. Ah, no, son dos cuartos diferentes. Nice, oh. Hay un chingo de armas, supresor de rifle, balas, un vergo más de armas y balas. ¿No hay una shotgun por aquí? Ah, un casco de moto. Nice. A ver. Dos kits de reparación, pero nomás hay una pinche caja de cartuchos de 5.56. No hubo balas de esas. Nomás las balas. Ah, mira, sí, hay una de estas. A ver, déjala pongo el piso. Ya, te las todas. O sea, yo como que me llevé a esta madre, pero ya te las todas tú. A huevo, pero son 26. Recordamos que las patatas y zanahorias que sembramos en la base en Lowisville estaban a punto de ser cosechables, por lo que decidimos ir inmediatamente. A la verga. Se está trabando, ¿a ti no se te está trabando? Sí, pensé que nada más era para mí. Eh, esos trajes de yoga, ¿no? Esos cabrones. Eh, bájate. Este. Ahí no, ahí no. Más adelante. Déjale, voy para acá, perten. Sí, si no, hombre, te ibas a mamar, güey. Dije, no, me voy a matar como el viejo Jenkins. A ver, vamos a verles tronco. Eh, pero no los mates con pistola a los jugernos, porque le chingas el traje. Gracias. Eh, güey, yo creo que no está bien pasado de verga, pero siento que estoy muy pesado. Me caí y me chingué la pata. Se me hace que yo no me lo voy a poner, güey. ¿Qué tanto te está...? A ver, mira, por ejemplo. Es que no, no me lo voy a poner, güey. Tengo este también arriba. Guacha, este suite te baja el modificador de carrera y velocidad de combate a la mitad, güey. Nomás ese. Y luego el otro te hace lo mismo, nomás ese, güey. Y mis pantalones, güey, que son los de Jogger, me los baja carrera .98, o sea, casi nada. Y velocidad de combate sí me baja .5. Yo así voy a estar con madre, güey. Ah, es que pues sí me chingué la pata, ¿verdad? Pomba, me estoy nomadísimo, güey. Sí, sí tiene unas. No, hombre, no mames. Soy lentísimo. No, hombre, güey, me van a hacer garras los corredores con esto, güey. No me lo voy a poner ni de pedo. A mí lo único que me caga, güey, esto es que estoy sudando a mares. Llegamos a la antigua base y fui directo a revisar las plantas. Las zanahorias aún no son cosechables. Tendremos que volver después por ellas. Pero al fin podemos cosechar todas las patatas que sembramos en los primeros capítulos. Esto nos va a venir muy bien, ya que en total fueron 64 patatas cosechadas. Con esto tendremos comida por bastantes días. Limpié algunos zombies que llegaron a atacar nuestra base. No fueron problema. Subí todas las papas al jeep y salimos con dirección a Muldrow. Estaría peluchón, güey, estaría peluchón. Eh, güey, este jeep está con madre, ¿no? ¿O no? Ábraselo, burger. Eh, güey, este jeep tiene toda la gasolina. Motor 63, capo 97. Está bueno. Sí, no, vamos a llevarnos ese al chile. Al chile que va a dar un poquito de peso, güey, en el carro. Se me hace que los dos, porque el pedo es que este, güey, nomás le caben 16 en la cajuela. Vámonos. Déjamelo, güey. Según yo soy pendejo por manejar. Aparte, ¿verdad? Según yo voy a llegar mañana, hombre. Voy a 40. ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, güey? Güey, cuando veas mi video, güey, te vas a cagar, güey. ¡No mames, güey! ¡Qué bueno que lo grabé, pelado! Les dejo el video de Lucoa en los comentarios. ¡No mames, güey! Salí volando, di chingo de vueltas por todo el bosque, güey. Después del incidente, decidimos que mi compañero no manejará nunca en su vida. Entonces, amarramos el jeep militar al otro jeep. Esa madre la voy a subir como short, güey. Le voy a poner cosas que pasan en el podcast son boys. Aguas de aquí, güey, porque acuérdate que no vamos iguales. Se culo. Es que según yo hay una entradita chiquitita, güey. Espérate, imbécil. Espérate. Ahí va, ahí va, ahí va. Se lo va a hacer de noche. ¡Futa madre! Es una verga, compadre. He revisado el pasado. ¡Déjame qué me importan! ¡Nada, es como antes! ¡Ay, güey! No, hombre, ya valió verga. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Me llevo a la verga. Es una reta, compadre. No te digo al contrario. Es loco, se me hace que ya valió verga la jeep. Que estaba prendida. Ya no está prendida. No, no memes. Pero, válgame, güey, si tenía parachoques con madre. ¿Todavía lo tiene? Pues sí, güey, pero volaste arriba de cuatro casas. Sí, es cierto. Ya había oído ese detalle. Verga, de cuatro casas, güey. Y ni se vio que me chocara ese gacho, güey. O sea, se vio leve. Cayó parado lo bueno. A ver, Chile sí, güey. Eso sí. Puta verga. No, porque con razón ya no aprende el jeep. Me va a llegar a dos de la verga, güey. Es que si el pedo freno, güey. Y me pega la tuya. Le damos a sumar las dos. Deja tú, güey, en los lugares donde hay carritos así como estos, güey. Que nada más puedes pasar así. Por el medio, güey. Y muy a huevo. Va a ser un pedote ahí. Se va a ser que en ese punto vamos a tener que desamarrarlas. Se me hace que de una vez, ¿no? Este... Nada más, ahorita que lleguemos. Ok. Voy esquiando a los zombies y te los vas echando tú. ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Corredor! ¡Corredor, güey! Mira, güey, me los está echando todos, güey. Que me los cuenten, aunque sea... ¡Ay, qué vergazo, güey! Estuvo hermoso ese vergazo, güey. Como si fuera una doli. Oye, güey. Ahí en los asientos hay balas, güey. Agárrame una. Si ahorita me la sueltas, nos bajemos, güey. Porque no traigo balas. Una, dos, tres. Te va a pasar cuatro cajas. Cinco. Ya está, ya está. Y en la canción de Bojote Sonora, la resumimos en una hora. ¡Puta madre! Lo bueno es que ya estás aprendiendo mecánica, güey. Ya tienes jale. Un vergo de jale. Agua, agua con los potes. Es que la pinche troca tuya está de lado al lado, güey. Es que esperaba, mejor. Es como Cars. Porque los virus sí los he estado escuchando y la verga. Y no me transmiten como que esa... Esa... Eh, se me hace que aquí ya va a valer verga, eh. No, 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 no. Sí, sí, bájate, bájate. No, 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 no. Eh, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante, para adelante las balas. ¡Aca, güey! Suéltelas, tú, suéltelas. Ok. Acá están los jeremías. Están las pinches balas. Eh, güey, estoy abriendo las cajas. No, menos mames, güey. Güey, yo no puedo correr, güey, si es cierto. No mames. Eh, güey, yo no puedo correr, güey, si viene un zombie mordedor. Bien verga. Un zombie cualquiera. Un zombie cualquiera. Un zombie corriente. ¿Cómo se llama? Si viene un corredor, güey, yo voy a valer verga, eh. Aunque, ¿quién sabe? Porque tengo esta madre. Yo voy a crear dos mordidas y aguanto. No son tantos, güey, nomás recargando. Puta, apérate. A la verga, déjamelos arriba, culero. Eh, pues si le sigues puchando ahorita ya, así como estamos sin zombies, pues si salen, ¿no? No sé, güey. No prefieres agarrarla ya. Ya estamos cerca. Es que luego sigue otro así, güey. O nos bajamos. Y el otro está peor. Nos bajamos. Bueno. No le pegues a la guía porque me chingas la pintura, eh. No veo que está nueva esta madre. Dale, yo te protejo. Por si de repente queda la chusma. Era buena, más vele pisando a papi, ah, bien. Ahí la lleva, ya. Eh, pinche zombie, toma turnos. Se escuchó un vergaso. Sí, varios. Ocupo, ocupo utilizar ya la pinche escopeta. Porque en Chile no estoy tirando ni una bala. Súbete, papi. Ah, es que con la escopeta subí un chingo de level, güey. Sí, yo de repente me hubiera así a la calle principal, pero más allá. ¿Ya te subiste? No, espérate. Estoy fumando un cigarro y al parecer este güey no puede abrir la puerta con una mano. Tú me avisas porque no te veo. Ya, 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 ya. Holy. Hay un corredor ahí, güey. No mames. Donde nos hubiéramos quedado tirado de ahí, güey. Un pinche corredor en la puerta. No, pues era salir tú y correr y yo disparar, güey. No, salir tú y yo disparar, güey. Si yo salgo, güey, a mí me pescan, güey. Chinga tu madre. No mames. ¿Qué te dije? Gol. Dale, tú dale, tú dale, tú dale. No, 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 dale, dale. No, ya me bajé, ya me bajé. Subete, subete. Ya salió. Corre. No mames. No, no, corre, corre, corre. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ahí va, ahí va. Quiero que se va, la puta madre. Vete, vete, acá te subes. No va, güey. Espérate, no le das tanto. Con cuenta que no puedo correr. Ya, 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 ya. ¿Ya estás? Sí, 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 ya, ya. Tenga tu madre, güey. Tu puta pinche perra, vamos a la estúpida madre, güey. Está bien peligroso aquí, güey. No, está bien peligroso nada más. ¿Qué estamos haciendo, güey? Eh, todavía falta otro. Sí, y es el más pelagón, güey. Eh, no, pues, a Chile por aquí, a Chile por aquí, párate, porque no tengo balas, güey. O sería ese, güey. Es que no estoy seguro si hay otro o no. Porque, o sea, hay uno que está bien difícil, güey, que es que te tienes que ir por entre los carros a huevo. Pero no sé si es ese o el pasado. El que acabamos de pasar. Ah, pues ya llegamos, ¿no? Sí, ya. No, entonces era ese. Aquí maté a todos estos zombies con escopeta. Sí, los vi, güey, en el video, güey. Te pasaste de verga. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo bien, mano? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Lo más difícil. ¿Eh? Más rano. Más rano, cierto. ¿Qué pego con la jeep, güey? ¿Ya la viste? ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Está toda llena de sangre, güey? Sí, 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 sí. Llegamos a la base a salvo, pero las camionetas no tanto. Vamos a ver cómo quedaron. 63, capó 87. Este llegó igual. A ver, el motor está en 51. No, pues con razón. Para empezar, el capó está en cero y el motor también. ¿El motor en cero? Sí, güey. Trachaste. No, pues es que vergazo, güey, del aire de Chile. Ese vergazo iba a ser raro, güey, que no quedara en cero, güey, al Chile. O sea, dejando de mamadas. Nos despedimos. Suscríbete al canal. Este video está patrocinado por Coca-Cola. ¡Eh, pendejo!